Hola, esto es Plural, soy Román y estamos en un capítulo más el día de hoy con una persona que nos va a dejar muchísimo aprendizaje, es un atleta, es una persona con un recorrido muy grande donde se ha desenvuelto y aquí en Plural no nos gusta poner mucho etiquetas porque justamente queremos tumbar esos estereotipos de las profesiones, de lo que usted haga, pero acá es inevitable por el personaje que usted interpreta, encasillarlo en un área, que iremos abriendo y que iremos dándole a la gente todas las perspectivas que muchas veces no se saben, entonces el día de hoy quiero agradecerle a Supercaló el estar conmigo, Supercaló, bienvenido. No, pues gracias, un saludo a todos los que nos estén escuchando y los que nos puedan ver también y bueno, pues aquí está su amigo Super, Supercaló, coman frutas y verduras, ponte atento, yeah. Como usted tal vez lo podrá notar, el personaje de Supercaló viene pues de un entorno musical, era un poco sobre lo que se daba en esa época, el personificar o hacer estos personajes basados en algunas cosas, pero ya llegaremos a eso en algún punto, pero quisiera que iniciemos con el entorno porque aquí como tal tú eres un personaje que encarnas dentro de un deporte espectáculo que es la lucha libre y que es el deporte, uno de los deportes insignia de nuestro país, pero que poco se sabe a veces de todo el trasfondo que conlleva el ser luchador, el hacerse una carrera, el luchar en ciertas empresas, pero quisiera que iniciáramos del inicio y que nos contaras cómo es que surge para ti esta inquietud de ser luchador, sé que vienes de una familia de luchadores y quisiera que por ahí nos empezaras a contar. Pues mira, llega la lucha libre aquí en México y mi abuelo es el primer, quiso ser luchador, hizo sus pininos pero él se dio cuenta que era malo y se dedicó mejor a lo que es ser referee y él enseñó al güero Rangel, no sé si tú conozcas al güero Rangel en paz descanse, que hizo una trayectoria grandísima en el Consejo Mundial de Lucha Libre o en la empresa mexicana de lucha libre, era el referee por excelencia y mi abuelo le enseñó, es el referee y yo tuve la oportunidad todavía de que el güero Rangel me refiriara y yo te digo porque de él y yo con él, cuando yo me tocó luchar y él refiriarme, me hacía mucha referencia de que mi abuelo le enseñaba y me hacía maldades, cuando yo estaba luchando me hacía maldades porque decía que así le había enseñado a mi abuelo, entonces de viva voz te digo, o sea, mi abuelo fue, quiso ser luchador pero no pudo, fue referee, hizo lo mejor, pues ahí fue uno de los que les enseñó a los que vinieron más después como referees y te digo el güero Rangel, pues es una trayectoria en la lucha libre y hay una referencia muy grande y luego yo tengo dos tíos que fueron Budi Montes y Saúl Montes, medios hermanos de mi papá, entonces ellos, es una etapa donde ellos, y ellos les decían los trotamundos porque ellos aquí luchaban, hacía como base aquí, pero ellos se la pasaban viajando y viajando pero luchando, en todo, en Europa, en Centroamérica, Sudamérica. Que no era normal en ese tiempo eso. No era normal pero ellos fueron y les decía, hay una placa, mi abuelo nos enseñó y una placa donde se las dieron a ellos y les ponían como los trotamundos porque se la pasaban viajando, de hecho mi tía, la esposa de mi tío Saúl, está en España y ella estuvo aquí radicando pero ya se fue a España porque ella era de España, entonces, y mi tía, la esposa de mi tío Budi es dominicana y están aquí, en parte están aquí pero están en Santo Domingo y en Nueva York, tengo familia. Y que realmente esa es la primera generación de la lucha libre, que es cuando Salvador Lutero trae la lucha libre de Estados Unidos, la implementa aquí en México, mucha gente piensa que se creó aquí pero realmente viene de Estados Unidos, igual lo de las máscaras. Bueno, la lucha libre profesional se inicia en Inglaterra y luego en Estados Unidos y aquí ya la trajeron y la trajo como el primer promotor de lucha libre y ahorita pues está el Consejo Mundial de Lucha Libre que está cumpliendo casi los 70 años si no es más, no estoy muy así, ahorita no me acuerdo del tiempo pero era la empresa mexicana de lucha libre y ahora ya son Consejo Mundial de Lucha Libre pero antes era la empresa mexicana de lucha libre y era la única empresa que había de lucha libre. Entonces ahí surgieron todos los luchadores, el Santo, Blue Demon, Cabernario Galindo, en ese tiempo estaba mi tío Saúl y mi tío Woody Montes, ya después viene otra etapa donde viene la etapa de mi papá. Mi papá fue luchador olímpico, mi papá estuvo en la lucha olímpica y fue clasificado en ese tiempo para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no fue a Tokio porque pues tú sabes que de por sí en México aquí el deporte lo haces como tú puedas y él estuvo clasificado y todo y sí fue a Kingston, Jamaica, fue a Brasil, fue a varios lugares de Centroamérica y Sudamérica compitiendo y pues por eso tuvo la clasificación pero cuando ya tuvo que ir a Tokio pues le decían que tenía que pagar todos sus viajes, toda su estancia para poder ir a Tokio. Entonces pues mi papá de pocos recursos pues no pudo recaudar ese dinero y obviamente pues ya no fue y es a donde da el brinco de luchador amateur al luchador profesional mi papá. Busca a mis tíos que ya estaban en la empresa mexicana de lucha libre y les dice que lo apoyen porque pues acá no lo apoyaron y pues mi papá ya tenía credenciales de que ya estaba clasificado. En aquellos tiempos había mucha unión entre la lucha amateur y la lucha profesional que empezaba porque de ahí salieron muchos, eran muchos los luchadores. Porque apenas estaba profesionalizando la lucha libre también. Apenas estaba creciendo la lucha profesional y Carl Koch y otro luchador que no me acuerdo cómo se llama el otro, que también vinieron aquí a enseñar la lucha profesional como se estaba desarrollando en Estados Unidos y en Inglaterra y apenas estaba agarrando forma aquí la lucha ya con lo que es los luchadores mexicanos. Entonces pero agarraban mucho y los luchadores que estaban ya en la empresa mexicana de lucha libre iban a donde estaban haciendo la lucha amateur y mi papá viene de las filas de lo que es este, ¿cómo se llama? La escuela militarizada de este, no me acuerdo cómo se llama ahorita las, está en Sadi Carnot, pero es de lo que es como, ¿cómo te dijera? Bueno ahorita a ver si se me viene el nombre, pero mi papá como estuvo en esas filas, iban ellos que estaban cerca de la Arena México, las instalaciones en Sadi Carnot allá en México, iban a ver a los nuevos talentos, a los nuevos chavos jóvenes que estaban en la lucha olímpica entonces en el pentatrón, estaba en el pentatrón militarizado mi papá y las, allá en México la casa es ahí en Sadi Carnot que está cerca de la Arena México, donde estaba, y la Coliseo aunque la primera que hicieron fue la Coliseo y después fue la Arena México y mi papá todavía, mis tíos, lucharon, la Coliseo y la Arena México eran de palo eran así como si fueran aquí los, pues un... Improvisado Improvisado, un así, nada más estaba el puro terreno y con palos pusieron unas gradas y todo eso o sea, te estoy diciendo, imagínate lo que yo tengo Sí, es el inicio de lo que conocemos como lucha olímpica Ya después construyeron la Coliseo y después la Arena México, pero todo era así, rústico de palos entonces mi papá luchó y mis tíos lucharon y mi abuelo, pues era el réferi de esas arenas que ahora, pues ahora son, y la Catedral de la Lucha Libre ahora es la Arena México y la Coliseo que tiene, y también de películas y de box y de lucha y de tantas cosas que se han hecho ahí pero, pues en los inicios no estaban así las arenas entonces imagínate, yo tengo todo eso, todo eso y ya después con mi papá, que hizo su carrera mi papá estuvo y ya da el brinco, mi papá se sale de la empresa mexicana de lucha libre y se hacen unos independientes, se hacen una empresa que se hace con el señor Flores que estaba en la empresa, que era parte de la empresa mexicana de lucha libre pero él se sale de la empresa y forma una empresa que son los que hacen el toreo de cuatro caminos que hubo una temporada, o sea una... que fue cuando explotó también la lucha libre creció mucho porque también ahí le dio otro y le dio más oportunidad a los luchadores y también esa empresa hizo un estilo, formó un estilo la empresa mexicana, como quiera siempre se ha mantenido en un estilo que no es mala, pero es buena, pero también se ha encasillado en una forma de hacer la lucha y cuando pasa y se van al toreo de cuatro caminos y se hace esa empresa, pues le dan un giro y la gente ve ese giro y pues empieza a agradarles y se llenaba cada domingo el toreo de cuatro caminos y era la competencia de la Arena México y de la Coliseo entonces nada más que ellos estaban en el DF y este estaba en los límites del Estado de México porque el toreo de cuatro caminos está en el límite del Estado de México entonces era la competencia los domingos, pero la verdad ese tiempo del toreo de cuatro caminos pues arrasó con muchas cosas porque la empresa mexicana siendo que era la base y todo eso y que pues obviamente las empresas extranjeras veían y llegaban a buscar para que se hicieran convenios y lucharan en la asociación y todo para hacer cambios de luchadores y todo eso la verdad ellos no lo hicieron como lo hizo la empresa, el toreo de cuatro caminos con el señor Flores el señor Flores abrió y fue los primeros con Hamley que fue el primero el contacto para llevar a luchadores a Japón y mi papá fue desde que con Hamley que fue uno de los primeros luchadores que fue a Japón pero con la relación de Hamley porque ya después hizo la relación ya la empresa de New Japan que es la empresa que siempre ha estado allá en Japón por excelencia y ya hizo las conexiones directamente con Flores con la empresa de Flores de cuatro caminos pero primero, los primeros luchadores que fueron fueron con contacto de Hamley que era un luchador también que vino de Japón y que hizo un gimnasio muy famoso allá en México que está en la Guerrero que se llama gimnasio Hamley y ese el que sea luchador y no haya ido a entrenar ahí porque ese es donde salió Canek, donde entrenaba Canek, era su casa de Canek ahí se la pasaba entrenando y de ahí Hamley le enseñó a luchar a Canek y es uno de los discípulos de Hamley y Canek por eso también trascendió mucho Canek ¿Qué es de esa generación del toreo? y quisiera que nos mencionaras algunos nombres de las personas que peleaban en el toreo porque fueron esta generación dorada también pues mira, era Hamley, Dolly Dixon, pues el santo también porque se salió de la empresa aunque antes de eso, antes de eso, fíjate antes de que se hiciera el toreo de cuatro caminos el santo hizo también, y antes de esa salida de varios luchadores el santo hizo una que se llamaba la fraternidad del santo el santo viendo que también la empresa pues tenía muchas injusticias en cuestión de pagos porque eso siempre se ha tenido todos lados todos lados pues el santo vio eso para los demás luchadores y todo hizo esa fraternidad para apoyar a los luchadores para que tuvieran un poquito mejor salario tuvieran mejores prestaciones en cuestión de viajes y de viáticos porque la empresa mexicana era unas giras de hambre hacían, la empresa mexicana hacía giras por toda la república pero eran unas giras de hambre para los luchadores y te estoy hablando del solitario, de Blue Demon, del santo de las leyendas de las leyendas, o sea que pasaron por eso muchos luchadores, el Cabernario Galiento la gran mayoría de luchadores, el Ángel Blanco, el Dr. Warner, el Señor esas giras, el solitario, Aníbal ellos pasaron hambre en las giras de hambre claro que había también unos ciertos que eran protegidos como toda empresa pues tiene gente selecta unos menos que otros pero la cuestión es de que pues se batallaba entonces el santo hace esa fraternidad y hace esa desbandada primero y es donde mi papá se sale entonces mi papá si tú ves en varias películas del santo cuando tuvo una fuerte racha del santo de hacer películas mi papá era uno de los que salían de malos y salía de secuaz del santo y luchaba con mi papá en muchas películas mi papá salía luchando con el santo pero aparte salía de malo y mi papá también tuvo carrera en las películas porque en ese entonces también para hacer pleitos y todo en las películas mi papá salió en varias películas que lo llamaban porque para salir de secuaz y de malo así como hizo la carrera este pues también Rubisky este Bob Rubisky pues él era luchador él llegó aquí siendo luchador ya por la apariencia y todo eso y cuando se dio la auge de las que se transmitieran las primeras veces la lucha libre por la televisión este por Televicentro este pues llamó la atención su persona su actitud y todo y lo jalaron para hacer películas y ya ves que fue ya después se dedicó a ser actor el Bob Rubisky pero él llegó aquí siendo luchador entonces la lucha ha sido un escaparate para muchas personas para hacer otras cosas y la lucha libre pues obviamente los que han estado antes se cuidaba mucho que si fueran deportistas que estuvieran las bases de la lucha olímpica ya después hubo una temporada en los 70's cuando mi papá le tocó la temporada que era la historia de cuatro caminos después porque todavía en la fraternidad del santo se respetaba mucho eso que tuvieran luchadores bases de lucha olímpica que hubieran hecho parte o que este o el entrenamiento que les ponían era muy fuerte entonces este después se fue quitando en los 70's cuando se pasa lo de la teoría de cuatro caminos con el licenciado Flores este pues viene tinieblas viene mil máscaras viene este bueno Aníbal ya viene también es que mil máscaras y tinieblas son de los con la empresa de Flores ellos fueron y tinieblas y mil máscaras fueron personajes también de escritores de revistas y de historietas de un personaje en específico como mil máscaras y tinieblas eran de un personaje así entonces este como huracán ramírez también que es un personaje pero además antes de las películas porque ese fue un escritor un cómic de huracán ramírez más que nada de películas era un personaje hecho para que ese personaje hiciera películas como en aquellos tiempos salieron varios de rey tormenta y todo varios personajes así por lo mismo de que con el santo boom boom y el santo pues fue el que encabezó todo eso pero el santo primero salió de la lucha libre y después se lo llevaron al cine pero lo que pasó con tinieblas mil máscaras salieron personajes del cine para que ellos los llevaron a la lucha libre entonces ya las personas hicieron esos personajes realidad y se quedaron con los personajes pero son eran propiedades de escritorios de cine y Agra Sánchez por ejemplo también otro productor Agra Sánchez que yo hice las películas de SuperSan porque yo antes de tener este personaje yo empecé como el Greco Junior y luego del Greco Junior nada más pasé a ser SuperSan el hijo de SuperSan y SuperSan también hubo una época que la gente le gustó mucho esas películas y era de productor de Agra Sánchez y ese personaje le pertenecía a Agra Sánchez aunque ya después se lo dio a Poncho Alfonso Alfonso Mora que era el que le dio la vida a ese personaje de SuperSan que fue el que me dio autorizó y yo tenía el personaje del hijo de SuperSan y yo llego a la triple A con ese personaje del hijo de SuperSan pero yo estuve en los independientes todavía con lo último que me tocó ya de la época de Flores del Torreo de Cuatro Caminos que ya fue lo último porque vino una decadencia muy fuerte en esa empresa porque también llegó a ser como un monopolio de los luchadores que gané que era la estrella y hubo un grupito nada más y de ese grupito no salían era lo mismo siempre entonces vino una decadencia porque pues ya no hubo más y no sacaron mejores luchadores y proyectaron a más luchadores entonces se vino se bajó mucho y luego viene la temporada otra vez de que televisan la televisión televisa otra vez la lucha libre viene un boom que es en el consejo porque vuelve a ser de la empresa mexicana de lucha libre del consejo mundial de lucha libre ya ahora con esas siglas viene la nueva retransmisión de la lucha y se hace un boom y pues le quita todo lo que el torneo de cuatro caminos había hecho le quita todo eso con la televisión ahora y vienen los personajes nuevos y la gente da la vuelta al consejo mundial de lucha libre y ven que hay luchadores y como lo manejan y todo y eso hizo que pues bajara el rating acá y subiera lo del consejo el consejo mundial de lucha libre subir otra vez el rating todo esto que vas contando en que momento tu tienes tus primeros recuerdos de acompañar a tu papá como luchador no pues yo de mi papá los tengo desde chico de mi papá yo tengo teoría de cuatro caminos pues este pues desde chicos o sea desde chicos siempre hemos estado y siempre nos llevaba a las luchas aunque siempre también nos llevaba a entrenamientos desde chico mi papá nos llevó a entrenamientos de lucha con el con el santo con Blue Demon con prácticamente tu infancia tú la pasabas con el santo con Blue Demon sí desde chicos o sea nosotros desde chicos y este y con luchadores porque mi papá pues en aquellos tiempos era de que mi papá se juntaba y iban al gimnasio y eso mi papá entrenar y eso y nos llevaba con él pero tú ya tenías la intención o la curiosidad de ser luchador o nada más era porque tu papá te llevaba a esos lugares pues era ya como algo que ya lo traías uno en la cabeza o sea que como que teníamos que seguir por esa línea si me explico ya natural porque tus hermanos también fueron luchadores bueno son luchadores mira el primero que yo se dedicó y que se abocó fui yo yo soy el segundo de seis hermanos de hombres porque somos ocho pero las dos últimas son mujeres yo soy el segundo de todos mis hermanos mi hermano el mayor quiso pero no se abocó él se metió más en lo artisteada él se metió a estudiar actuación y le pedí a mi papá que le ayudara pero para que en el ambiente artístico lo apoyara y eso y él se metió más en ese rollo pero tú fuiste el primero que realmente pero yo me metí a entrenar lucha lucha olímpica que fue lo que yo bueno yo desde la de la primaria secundaria me metí en atletismo era de marchista y corría de velocista y llegué a ir a varios este torneos de de la escuela y de y me estaba en un deportivo del seguro social y fui a competir muchas veces en marchista marchista y de y en el boom era el boom también de los marchistas que habían ido a los Juegos Olímpicos y México había ganado mucho entonces yo me metí a este a marchista gané medallas y fui a varios regionales de aquellos tiempos a competir y gané mis medallas después de eso ya en la secundaria me meto a la lucha olímpica mi papá le pido que me lleve y me lleva al politécnico que tenía amigos de cuando él estuvo seleccionado y eso y el profesor del Oaxaco le decían la verdad nunca supe su nombre pero mi papá le decía el Oaxaco y así se quedó y así yo iba con él a entrenar y me llevó ahí con él nada más que mi papá le dijo que no me que no me pusiera a competir porque mi papá tenía una cosa con la lucha amateur porque no tuvo el apoyo pero si me puso a entrenar para que tuviera las bases y yo pues yo estaba con la idea de que iba a empezar a competir y todo eso pero nada más me mantuvo entrenando 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 y pues yo llegué a un momento en que porque las friegas de entrenamiento pues son duras pero yo quería ya pues experimentar una competencia y si acaso nada más fui a una competencia y qué pasó ahí te jaló a otro lado o simplemente no te dejaba no no me dejaba entonces porque la encomienda de mi papá con el Oaxaco le había dicho que nada más me entrenara y fui a ese evento porque también insistencia mía que le decía al profe pues ya quiero competir entonces me llevo esa vez quedé bien gané entonces ahí mi papá como ya vio que mi desesperación y le decía por qué no me lleva a competir entonces mi papá me dijo no es que yo le dije que no porque yo lo que quiero es que te hagas profesional entonces cuando pasó eso en la edad de los 15 años yo le dije pues entonces pues ya enséñame a la lucha profesional para yo ser profesional entonces fue cuando mi papá ya me llevó a entrenar y entrenaba con luchadores pues pesados porque era llegué a entrenar con César Valentino un luchador fuerte de aquellos tiempos con este con este el rey Saúl que también era fuertísimo y tú con 15 años o 16 sí este ¿cómo se llama? Coloso Colosetti llegué a entrenar con Blue Demon señor ¿a tus 15 años? a mis 15 años en la Arena México porque mi papá pidió un permiso para que yo fuera a entrenar nada más a entrenar ahí en la Arena México porque siempre ahí hay video para entrenar y ¿y cómo terminabas? no pues no me enseñaba bueno pues sí me llegó ya después vi que me enseñaba porque a él no me decía era su manera pero me ponía unas y me agarraba yo me soltaba de una y ya me agarraba a otro y me pellizcaba y me hacía entonces aunque no me decía pero yo me enojaba ¿no? porque pues no me no me decía sino que nada más me estaba ahí haciendo maldades y me agarraba otra llave y otra llave pero eso ya después yo vi que pues era la forma de enseñar claro que me pusiera abusado porque la lucha es tienes que estar siempre abusado entonces este yo con el señor Blue Demon pues sí me ponía unas friegas y me daba unos o sea me agarraba unas cosas así que para soltar y para otro ya cuando le iba yo a agarrar algo ya me pecaba por acá y ya me soltaba y pues ya me agarraba otra cosa entonces este pues yo tuve esas experiencias de gente así de entrenar con ellos de estar platicando con ellos de convivir de ir a tomar después del entrenamiento mucho de aquellos tiempos de mi papá y de esos luchadores era de ir a tomar café y todos los cafés ahí de la zona centro de México pues eran conocidos de que los luchadores iban a tomar café muchos aunque muchos también había otros que se iban a las cantinas claro porque en aquellos tiempos eran de cantinas este pero este pero la mayoría yo cuando estaba ahí empecé a entrenar pues después de ir al café y el café era unas pláticas y anécdotas y todo lo que les pasaba y platicaban a mí para mí yo era feliz salía todo alterado porque también tomaba café pero este pero eran horas platicando después del entrenamiento el entrenamiento así también entrenando éramos como dos tres horas este y luego de ahí al café y el café también nos aventábamos dos tres horas pero era de puras pláticas y de luchadores te digo que de aquellos tiempos o sea que por ejemplo con este tropicasas que también llegué a entrenar y a hacer esas pláticas y pues las experiencias y era muy amigo de mi papá también este pues Dorel Dixon de de este que más te digo de este como se llama Coloso Colosetti Coloso Colosetti cuando platicaba era una persona tan entretenida no 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 o sea no te cansabas de escucharlo y las pláticas que decía para mí para mí Coloso Colosetti mi respeto y luego me tocó luchar una gira con él con tinieblas allá por el sureste allá por Tabasco y eso no me la pasé y tuve ese privilegio de pasar esa gira con él porque ya después ya no ya dejó de luchar pero todavía me tocó con Babyface luchar con Scorpio también convivir cosas no luchar con él porque ya me tocó luchar con Scorpio pero sí estar en las películas cuando hizo Mil Máscaras las últimas películas convivir con él y eso y este todas esas experiencias te fueron llevando pues a que imposible que no te gustara la lucha libre no mira todo eso pero nosotros tenemos eso y nosotros en la lucha con mi papá desde que yo tengo eso de razón siempre hablamos aunque no estábamos ya en la lucha pero siempre hablamos de lucha libre con mi papá mi papá el tema de la mesa de la casa cuando estaba en la casa y eso era de lucha libre no había otro tema y luego nosotros hombres porque seis hombres imagínate nos atenía y sabíamos y cuando supimos que mi papá era luchador y también nosotros nos aventábamos trompos seguidos porque mi papá cuando se hizo exótico que en aquellos tiempos pues no exótico no homosexual porque ahora son homosexuales y es otra cosa que la verdad también a mí eso no me agradó pero este pero una cosa de mi papá era este exótico y la palabra exótico era nada más que una persona pues machín pero que se cuidaba y eso porque pues antes sí como vanidoso como ahora los que son metrosexuales pero aquellos tiempos eran exóticos entonces era muy diferente entonces el concepto era otra cosa y el concepto era de que la gente se enojaba porque era metrosexual y se cuidaba y acá y le hacía así delicadito y ahí toda la carga que recibió tu papá yo creo que era muy fuerte porque había gente que lo juzgaba también por eso cuando era un personaje también bueno es un personaje pero los niños cuando supieron que mi papá y cuando iba a las juntas y eso y pues mi papá como quiera que sea era famoso claro y es que esa época eran las películas era todo era todo diferente entonces cuando era exótico pues a nosotros decían que tu papá era puto que empezaba toda esa carga que era un personaje a fin de cuentas y nosotros pues teníamos que defender el honor y nos aventábamos trompos bueno yo me aventaba trompos y a defender el honor y luego nos decían no y en la colonia éramos el hijo del luchador imagínate o sea éramos y en el barrio y en Peralvillo nosotros crecimos en Peralvillo un barrio bravo de ahí de la Ciudad de México todavía es un barrio bravo es Peralvillo entonces en Peralvillo pues es un barrio que pues te defiendes como y más nosotros que nos la pasábamos en la calle y cómo llega todo ese proceso a tu debut bueno este mira me puse a preparar y una vez que fui a acompañar a mi papá saqué mi licencia porque también aquí es importante yo trabajé desde los 15 años a los 18 años entrenando ya profesionalmente me la pasé y es como unos de como de los 12 años a los 15 años entrenando lucha olímpica fuerte luego de los 15 años a los 18 años este tuve que primero sacar un papel de una carrera técnica de programación analista para que mi papá ya me diera la oportunidad de hacer el examen profesional a los 18 años a los 18 años hago mi examen profesional de lucha libre que para mí y para ya llegar a esa etapa y para sacar mi permiso en la comisión de lucha libre allá en México que me la hicieron luchadores pesados allá en México este pues logré ya sacar mi licencia después de eso de los 18 años este mi papá ya en ese año me lleva así porque lo acompañaba y siempre lo acompañé a las arenas pero ya cuando saqué mi licencia me llevó una vez a la lucho cerca de la Ciudad de México en Ecatepec en una arena chiquita que era de prestigio porque ahí van todos los luchadores famosos y todo hasta internacionales pero una una arenita rústica chiquita pero era de base de cada semana entonces lo acompañé esa vez a mi papá y falta un luchador en la segunda lucha o a tercera no me acuerdo y me dice pues subes y tenías equipo o algo o ibas así acompañando nada más mi papá ya estaba con Sergio Lealmoso que eran la pareja de los Lilos y mi papá toda vez se rehusaba en que yo luchara y Sergio él fue mucho que hizo que mi papá me permitiera ya luchar esa vez y desde ahí fue la primera vez en la arena de Ecatepec como el Greco Junior y mi papá y Sergio me prestaron rodilleras pero ahí tú apalabraste con él oye me voy a poner el Greco Junior porque pues eras el Junior ya sí era de que por inercia o sea me subió y el Greco Junior si me explicó y me puse las zapatillas de mi papá Sergio me prestó unas rodilleras y un calzón ahí que también tenía de otro luchador que estaba más delgado porque yo estaba delgado me lo prestaron y subí como un puro calzón así y subí como el Greco Junior y la verdad pues me fue bien porque muchas cosas yo subí así no estaba ni preparado ni pensaba que iba a luchar pero no tenías nervios o cómo fue tú ya estabas listo por inercia sí salí y subí a luchar y todo me subí luché y todo todo salió bien que hasta hice un movimiento un luchador que se llama este Falcón este Falcón que era de Alcón 78 y Falcón pero ya más como ya a finales del Torreo de Cuatro Caminos era Alcón 78 que fue un luchador pero luego se lo pasó a otro que era Alcón y luego salió la pareja de Falcón y esos luchadores también ya de tiempo atrás y contra ellos se tocó esa vez con varios nombres que tuvieron pero con esos destacaron más y este hice un movimiento que me hizo fama porque yo venía de ser suplex y todo así de lucha olímpica y le hice un movimiento que decía que yo lo iba a lastimar que lo iba a clavar así feo y pues en el movimiento le hice pues para Teco en técnica y estaba ya más grande maduro choncho y estaba fuerte estaba más fuerte que yo él estaba ya pero estaba tronado de peso y le hice el movimiento lo levanté y le hice un medio suplex y lo puse y me puse arriba de él y me hizo fama por eso porque porque le hice ese movimiento y él era uno de los luchadores que ¿y esa fue tu primera lucha? que fuerte sí y esa fue mi primera lucha y me hizo fama hiciste ¿diste de qué hablan en tu primera lucha? mi primera lucha eso corrió como pólvora porque por la lucha libre lo que haces corre así y te bajas del ring dices todo salió bien pero ahí ¿qué pasó? ¿qué platicaste con tu papá? pues ya de aquí para adelante ya de ahí empecé a luchar y ya me empecé yo a foguear me salí de la casa de mi papá me casé a los 18 años yo me casé y ya viví con mi esposa y desde ahí es ahorita mi esposa que tengo y este y ya hice mi carrera empecé yo a buscar yo a pegar a tocar puertas y eso obviamente pues mucho la influencia de mi papá porque mi papá pues en ese momento pues tenía una influencia muy grande en todas las empresas porque mi papá estaba en todas las empresas en ese entonces y mi papá tenía un prestigio fuerte en la lucha libre mi papá fue calador de la empresa mexicana de lucha libre mi papá para que los luchadores llegaran tenía que calarse con él entonces tenía buena fama como también mala porque había luchadores en que también mi papá que le tenían odio y ya después ese odio fue creciendo y cuando hubo ya más oportunidad de que luchadores medio malos ya estuvieran en empresas y tuvieran un un poquito nombre pues obviamente pues también había ese rencor y te tocaba a ti de rebote a mí me tocó mucha parte de eso que luchadores como por ejemplo Blue Panther que me diera carrilla porque no sé nunca supe realmente si mi papá le dio carrilla antes o algo así pero Blue Panther a mí cuando yo luchaba con él me daba carrilla y de cuestión no nada más de carrilla en el ring sino cuando viajaba y eso y que me tocaba viajar con él me daba una terapia de que no que dejara la lucha libre y que no que yo no lo iba a hacer y que no y que no me respaldara con el nombre de mi papá o sea una terapia que yo la veo a sus hijos y eso que también son malitos yo no les veo que sean muy buenos pero pues ya están grandes porque ya se debutaron ya grandes sus hijos pero yo debuté a los 18 chavo chavo y yo me enfrenté con luchadores por ejemplo Babyface el rey Saúl luché con Coloso Colosetti luchadores recios de aquellos tiempos o sea que no eran de que te daban chance o sea era que tú tienes que demostrar y yo demostré y por eso yo mi carrera pues ha tenido ese prestigio no tanto yo de que llegué y me lo dieron todo porque también ya cuando llegué a tener el personaje de Supercalo fue porque llegué se hace lo de la triple A que Toño Peña que pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre que fue cuando estaba la televisión cuando viene ese boom de la televisión él también hace lo mismo que en Flores se separa y hace la desbandada y hace su empresa que le hace triple A pero él fue más inteligente porque lo hizo con la misma televisora de Televisa con el apoyo de Televisa todo el apoyo de Televisa pero esa desbandada de Triple A se da se inicia la compañía y ahí como se da el tema del personaje ah porque Toño conoce estaba en su mero apogeo el grupo Caló y conoce a Claudio Yarto y Claudio Yarto pues es la cabeza del grupo ese es el que maneja el grupo y todo entonces pues Claudio Yarto en su forma de ser conoce y Claudio Yarto fue ahora que ya cuando yo lo conocí todo eso él fue aficionado de revista él de chico nunca fue a una arena pero seguía pero seguía la lucha y de los setentas del Torreo de Cuatro Caminos que estaba cuando estaba joven él en su pubertad en la juventud y tenía así de revistas en su cuarto y postres pegados yo después fui a su cuarto y eso a su casa y vi todo eso y su mamá me decía no es que y yo conocí a su mamá también de Claudio y su mamá me decía no es que yo no entraba ni a su casa ni ni siquiera me asomaba porque yo nada más veía y veía a unos ahí con caras así en los postres y me daba miedo unos ahí feos entonces entre Toño Peña y Claudio deciden esto de ser un personaje no más bien Claudio Yarto le propone a Toño porque Toño le pide apoyo pero para música porque en ese entonces Toño innovó muchas cosas en la lucha música las luces las edecanes todo el espectáculo todo el espectáculo adornó y Toño lo llevó a cabo en la triple A pero también la música porque sacaron ya temas para y entonces Toño le pide apoyo para musicalizar música y eso de las salidas de los luchadores y Claudio le dice que la intención de crear un personaje y ya pues también que Claudio fuera aficionado pues entonces se hicieron química y se hicieron amigos y este y como pues este Toño Peña iba a eventos artísticos porque en ese entonces se juntó mucho ya otra vez lo artístico con la lucha que en uno de esos eventos le dice Claudio a Toño pues y por qué no hacemos un supercaló y que no sé qué pues con su forma de ser a Toño un supercaló y que no sé qué entonces Toño agarró la onda diseñó la máscara también él y Toño fue el que diseñó la máscara porque Claudio nada más le dio el nombre de supercaló pero Toño diseñó la imagen de Claudio y ya fue cuando me dijo no pues y este llevó la propuesta a AAA y de la AAA éramos varios luchadores que estábamos propuestos para ese personaje yo llevo con el nombre de Super Sam pero Toño me dice mira hay este personaje que quiero hacer aquí en AAA te interesa pero éramos varios entonces hicimos una como una selección hizo una selección Toño y yo me quedé porque nos hizo bailar y eso porque yo también cuando estaba en ese tiempo estaba Chavo estaba la onda del Break Dance y había unos programas que ibas a competir y concursar de baile y eso de los primeros Disco Dance y Disco Jackson y yo fui a concursar aunque nunca llegué a la televisión pero fui yo a concursar y me mantenía unos pases ahí de Break Dance y de Michael Jackson que empezaba a salir y por eso le eligieron a usted y me pusieron a bailar y eso y no es por nada pero yo también seguía ese grupo me llamó la atención por la forma del rap que sacaban que era el de los primeros grupos de rap de rap entonces me llamó a mí y yo seguía al grupo sin saber de que después iba yo a ser característica del vocalista del grupo Caló y que lo conociera y que fuéramos grandes amigos porque después nosotros nos hicimos y todavía tenemos relación todavía nos vemos cuando yo ahorita voy a México ahorita por la distancia que estoy acá y porque él ahorita pues también agarró un nuevo aire ahorita con lo de los tour 90 pero desde antes del tour 90 yo siempre he tenido contacto con él siempre he estado hablando con él ahorita por ejemplo con lo de mi hijo de Super Caló Junior yo tuve que hablar con él y él lo aprobó porque él es el dueño del personaje de todo lo que es de Caló y él tiene el Super Caló pero aunque yo tengo la autorización de hacer todo lo que yo quiera con el personaje de Super Caló y ahí se da esa época dorada de Triple A con Winners con Winners porque Toño sacó ese con Caló y tenía ese personaje que era de Toño que es Winners que era de que un muchacho que bailara y los juntó de los estos grupos que salían ahí en México que eran de los sonidos de Banana de Sunset de Polymarch y había uno Winners entonces de ahí salió la idea y entonces juntó a Super Caló con el de Winners que es de disco de esos de sonido y en ese entonces estaba pegando muy fuerte que tenía un apogeo muy fuerte el grupo Caló que había hecho pues mucho ruido entonces nos juntó y de ahí pues nosotros hicimos una temporada muy bonita en Triple A o sea fue una cosa luego se nos juntó Rey Misterio que es a lo que que justamente acaban de anunciar que Rey Misterio va a ser introducido al Salón de la Fama de la WWE pero he escuchado por ahí una anécdota que dicen que Toño Peña les pidió si lo podían como acobijar entre ustedes dos porque iba a ir para los Minis Estrellas que son las personas de talla baja Toño habló con nosotros con Winners y conmigo primero porque era un grupito que era también el Picudo y nuestros adversarios y Heavy Metal que eran Winners y Caló contra el Picudo y Heavy Metal y agarramos una temporada que no nos paraban realizamos unas luchas que empezamos a innovar como jóvenes a hacer más lances y todo eso y nosotros ya cuando estábamos encaminados vienen dos talentos de Tijuana que es Psicosis y Rey Misterio pero Rey Misterio Toño lo quería mandar a los Minis y Toño habla conmigo con Winners y Caló y nos dice oye este año este muchacho pero está muy chiquito y que si ustedes lo autorizan para que se quede con ustedes y haga trío lo dejo con ustedes si no lo mando con los Minis y llega no me acuerdo si fue en Aguascalientes o en León a donde llegaron ellos Psicosis Psicosis pues por la altura y todo ya estaba como ingresado para con Picudo y Heavy Metal ok pero nosotros ya nos juntó y ya antes de sacar la lucha porque ya estaba pero era antes de subir a luchar y que había un luchador luchador de sorpresas nos dice Toño y ya por último nos dice a Winners y a mí si lo aceptan si quieren que se quede con ustedes para que para que sea como trío para que sea como trío y nosotros le dije y ya vimos a Yerfio cuando conocimos a Oscar a Remisterio lo conocimos y le dijimos a Toño no, si que se quede con nosotros aquí nosotros aquí lo lo vemos ese fue el debut de Rey Mister Junior en AAA y ese fue el debut en AAA pero Toño lo vio en Tijuana porque pues hacíamos giras en Tijuana y ya empezamos a hacer giras y este pero este él no fue en Tijuana sino que fue en otro lado que llegaron ellos que se los trajo y fue donde nos dijeron a nosotros que si lo aceptamos o no y nosotros le dijimos si que se quede con nosotros y todo y ahí para real hicieron también temporada con él hicimos historia porque éramos Winners y Caló y Rey Misterio aunque primero fue Winners y Caló que también hicimos una temporada muy exitosa pero ya después cuando se nos juntó Rey Misterio y Psicosis pues todavía levantamos más la ámpula en la AAA y como innovábamos con la lucha con lances con movimientos que fue la primera generación como con ese tipo de movimientos de ese tipo de movimientos que innovamos muchas cosas y uno de los que innovó muchas cosas fue Rey Misterio porque él tenía muchas cosas de eso pero nosotros ya complementamos los tres y con Heavy Metal el Picudo y Psicosis que también ellos como rudos implementaron movimientos y pues que antes los rudos también no lo hacían entonces nosotros innovamos y no nos paraban y nos tuvieron que parar que los luchadores estaban ya de viejos y eso en ese entonces porque les quitaban el Hijo del Santo el Perro Aguayo o sea todos los que estaban ahí encabezando también nos echaron carrilla porque nosotros cuando luchábamos pues levantábamos luego y seguían ellos y ya la gente pues entonces nos tuvieron entonces hicieron que Toño nos separara y ya fue cuando nos empezó a separar y en la tercera triple manía fue que nos nos enfrenta Toño a mí y a Winners que Winners posteriormente para poner en contexto es la persona que se convirtió en abismo negro en abismo negro pero en esa en esa lucha fue una máscara contra máscara si yo le gané la máscara y fue el yo fui el ganador absoluto de la triple manía 3 y la triple manía 3 fue la primera que también cambiaron que fueron tres sedes ya ves que ahorita está de moda que triple A está haciendo sedes en Monterrey de Ciudad México bueno la primera que se hizo así que la hizo Toño fue la triple manía 3 yo la primera vez que nosotros nos enfrentamos en el cuadrangular de la muerte que fue fue un cuadrangular de la muerte este y nosotros Toño nos había puesto abajo en las luchas de abajo en las primeras cuatro o cinco luchas estaba lo del torneo de la muerte pero después de lo que hicimos en Orizaba que fue la primera la primera sede que fue en Orizaba que yo fue donde le gané la máscara a Ángel Mortal porque el cuadrangular fue con Ángel Mortal y Marabunta Winners y Supercalo éramos el cuadrangular de la muerte en la triple manía 3 entonces después de que hicimos ese y con la lucha como salió y todo todo el meollo que se hizo Toño después ya en Río Nilo que fue la segunda sede acá en Guadalajara que estaba de moda el Río Nilo por lo de las bandas y todo eso que este triple A hizo y llenaba ese lugar está en grandísimo y triple A con la triple manía 3 lo llenamos atascamos ese lugar este nos Toño cambió la lucha a la a que fuera la estelar en Río Nilo ya fue estelar que fue donde ya tocó a Winners y a Marabunta enfrentarse a ellos y yo en Orizaba le quito la máscara a Marabunta y Winners y Marabunta les tocó enfrentarse en Río Nilo que Winners le gana la máscara a Marabunta entonces como los ganadores que éramos Winners y Supercalo pues tuvimos que enfrentarnos y la última sede fue en Tampico y en Tampico Madero se abarrotó ese lugar que cuando nosotros fuimos a luchar era una sofocación y fue en tiempo de calor no soportábamos nosotros estábamos pero y además todo estaba lleno o sea era una cosa que estaba a reventar el lugar y en tiempos de calor imagínate y luego la tensión y todo y nosotros y nos subió a la lucha a la última lucha que fue a donde yo le gano a Winners le quitó la máscara y le quitó la máscara en Tampico Madero a esa persona que después la vuelven a enmascarar como abismo negro ya después después de un tiempo pues ya lo enmascaran como abismo negro pero fue cuando yo también ya me fui a Estados Unidos que fuimos a abrir que es lo que quiero a lo que quiero llegar que como es que se da esta desbandada de luchadores a la WCW porque ahora o mucha gente puede pensar que si un luchador el luchador fácilmente puede llegar a Estados Unidos pero no es así y más en ese tiempo como es que se da este paso mira ya había mil luchadores que habían estado incursionados en esas empresas por ejemplo el único que hizo mucho ruido y mucha temporada fue Mil Máscaras Mil Máscaras porque habla inglés y además tenía familia en Estados Unidos y él se evocó abrir ese campo pero él era muy egoísta porque él abrió para él y además lo único que se jaló fue a sus hermanos en ese tiempo pero él luchaba más y había luchas pero para la cuestión del ambiente español o sea para los latinos empresas que para era más dirigido para los latinos o sea empresas chicas y ustedes no y ustedes llegaron y él por estar en esas empresas chicas a Mil Máscaras lo llegaron a jalar a las empresas de la WWF que la WWF en aquellos tiempos se preocupaba por el mercado latino llegaba transmitirlas para el mercado latino pero la WW que fuera era la competencia de la WWF en aquellos tiempos eran dos en ese tiempo era para mercado anglosajón y para oriente para el otro lado del mundo entonces y era muy y era muy anglosajón porque eran luchadores realmente americanos ¿Quién estaba ahí por ejemplo? Bueno pues estaban todos cuando nosotros llegamos ahí la empresa estaba ya en un momento muy fuerte porque la empresa también tuvo su tiempo de que empezó con el dueño de la empresa de la WWF Ted Turner el magnate de la comunicación en Estados Unidos y Ted Turner le tuvo tanta fe a la lucha libre porque con la lucha libre hizo su pues ahora sí que su ronchita en el dinero y en lo que es la comunicación porque Ted Turner le abre las puertas a la lucha en un estudio así chiquito a donde nada más acababa el ring y había poca gente alrededor y las transmitían ahí sin gente entonces las primeras transmisiones que hicieron así de televisión de la WWF fueron en un estudio chiquito con nada más el puro ring y ahí hacían y hablaban y hacían como lo manejan los Estados Unidos pero creció tanto que llegó un momento en que la empresa pues ya salió a las arenas y todo eso y creció enormemente que cuando nosotros llegamos ya la empresa de la WWF tenía un prestigio y ya hacía tours en todo Estados Unidos porque lo hacía tres o cuatro veces nosotros hacíamos toda la vuelta a Estados Unidos y Canadá y Hawái y ¿quiénes llegan de ustedes en esa desbandada? nosotros cuando cuando vamos a hacer la desbandada y empezamos a hacer los pininos este Conan este pues él fue el que nos el que abrió esa brecha porque lo contactaron a él y es a donde se da la oportunidad de y Conan que también estaba en Estados Unidos que tenía para poder estar en Estados Unidos y tenía muchos contactos con luchadores americanos él nos jala jala obviamente al Rey Misterio que él le dio la entrada en Tijuana cuando Conan llegó a Tijuana para luchar y con su tío que fue el que le enseñó a luchar a Conan el Rey Misterio señor entonces siempre hubo esa relación y ellos son como pues ellos se manejaban como siempre como hermanos o sea como familia pero ahí se les une este psicosis psicosis desde que antes de que llegaran a la tripla este el colibrí que era Rey Misterio que tenía ese nombre el colibrí y psicosis luchaban y psicosis tenía también otro nombre allá en Tijuana el elegante blanco no 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 el guante blanco algo así el puño blanco algo así pero la cosa es que ellos luchaban y pues ya desde ahí ya se conocían y crecieron desde allá desde Tijuana localmente ya habían ya tenían sus luchas entonces este bueno pues ellos ya cuando llegan a triple A y hacemos todo el boom y todo eso este a Conan se le da la oportunidad de que de que lo empiezan a jalar para que lleve luchadores a Estados Unidos a empresas y con Toño también Toño que también tenía la visión de abrir y llevar la triple A a Estados Unidos este pues fue ahí a donde se apoyó mucho de Conan este licenciado Toño Peña y empezó a llevar la lucha y fuimos muchas veces con triple A a Estados Unidos a hacer eventos grandes hicimos eventos grandes con Toño allá en los en estadios grandes con triple A con el concepto de triple A pero de ahí este se deja de hacer un poquito una temporada y se queda el contacto Conan y Conan empieza estaba y empezó a sonar muy fuerte la empresa de la ECW que fueron los primeros de que empezaron a usar los extremos este si de luchas así con todo con mesas sillas rompían mesas y sillas y todo eso entonces tu primero llegas a ECW o dos primos no Conan lleva primero a Rey Misterio a Juventud y a Psicosis ok yo cuando iba a ir yo para ECW este ya no ya no alcancé a llegar a ECW porque con con lo que nada más hicieron cuando fue Conan Rey Misterio Juventud Guerrera y Psicosis este llega un momento que el que estaba encargado ahí que fue el que le dio la oportunidad para que fueran ellos que se llamaba Kevin Sullivan que era el como el el que el que como que allá ahí se maneja una persona que está encargada de sacar talentos y y y darle su oportunidad y ya él estaba en la ECW que por eso le dio la oportunidad a Conan de llevar a esa gente cuando yo iba a ir a Kevin Sullivan ya lo llevaron lo lo jalaron para la WCW lo contrataron como Mashmaker entonces cuando se da ese brinco pues obviamente ya como ya nos tenía nosotros nos nos jala nosotros pero todavía hicimos pininos cuando él este llega a la WCW como Mashmaker jala gente pero de esa gente toda la empresa tenía que ver quién les convencía y como latinos nosotros pues teníamos que hacer la prueba y nosotros y ya fui yo pero yo ya fui a la WCW y esa donde ya como que era Rey Misterio Juventud Guerrera y Psicosis y Conan pues ya estaban porque ya ya habían ellos luchado en la WCW y ya había referencia de ellos pero yo no yo llegué a la WCW y en la WCW yo hago la prueba y yo nosotros cuando estuvimos ahí que nos fuimos a la WCW nosotros pagábamos este nos daban un pago pero nosotros de ese pago teníamos que pagar hotel teníamos que pagar para mover no era el glamour que se vivió ahorita cuando ya cuando ya nos dieron los contratos entonces picando piedra yo estuve este haciendo mis pruebas pero llegó un momento en que como que no convencía y a mí me pusieron un ultimátum y de hecho yo me acuerdo que Conan habló bien fuerte conmigo un evento antes que este si me habló fuerte Conan y me dijo agarra la onda porque si no te vas a regresar a México nosotros nos vamos a quedar pero tú te vas a regresar porque no estás convenciendo y por ti nos están deteniendo los contratos bueno me dijo que la cosa es que el ultimátum fue cuando luché la lucha tuve la lucha con Rey Misterio en la de los dos rines que se llama guerra de tres mundos y ese evento en pago por evento ponían dos rines en el evento y ahí luchaban dos en los dos rines y la última lucha era que la cerraban con jaula los dos rines la cerraban con jaula y las estrellas luchaban ahí la cosa es que me dan ese ultimátum y esa lucha cuando hacemos esa lucha después de esa lucha que salió perfecta porque y se hacía ese pago por evento en la WCW y ese mismo día se hacía otro pago por evento con la WF y le ganaron y le ganamos porque ellos manejan y están los rating y luchó no me acuerdo si luchó uno de los estrellas ahí en Stone Cold y no me acuerdo quien era que luchamos en el mismo tiempo Rey Misterio y Supercolor con ellos y les quitamos y bajamos niveles de rating grandes y la lucha salió perfecta nuestra lucha salió perfecta termina la lucha y que pasa terminando la lucha este bueno pues yo perdí esa lucha pero yo me salgo primero yo bajo primero del ring Rey Misterio todavía se queda festejando porque fue el que ganó pero yo bajando la lucha que fui el primero ya había una valla de todos los luchadores que estaban en la doble siglo que eran los estrellas Rey este Hulk Hogan Macho Mel Stone Cold este no este Scott Hall porque Stone Cold estaba en la otra empresa pero los que estaban en la WCW también estaban pesados estaba Hogan fíjate estaba Macho Men estaba Rick Flair este estaba ya los este como se llama Kevin Nash que es el de la Kevin Nash de estos de los de For Life de la New World Orden el Razo Ramón que era este Scott Hall Stone Cold este este como se llama este quien mas estaba Six este bueno todos te bajas y estaban todos ellos era un elenco grande y todos estaban y todos estaba este Eric Guerrero este Chris Bengua este Jim Malenco o sea todos o sea un estado de todos los personajes fuertes y me hicieron valla y yo cuando me bajo y salgo detrás del escenario estaba ya una valla este Chris Yerico también todos o sea en ese momento estaban todos ahí hicieron una valla hasta la oficina de donde estaba Eric Bishop que es el director de la empresa entonces estaba la oficina de Eric Bishop aquí donde salíamos y estaba acá y la valla estaba con todos los luchadores de aquellos que digo todos todos los me recibieron con el aplauso y con la valla hasta la oficina de Eric Bishop porque sabían que iba a convencer o no entonces me felicitaron nos aplaudieron a los dos pero a mí más en ese caso era más especial porque fue cuando me llevaron a donde estaba Eric Bishop y Eric Bishop fue cuando me da la mano me dice que las puertas de la empresa de la WCW estaban abiertas para todo todo el tiempo toda la vida y ya me dan directamente la mano y después de esa lucha nos dieron los contratos a los que estábamos nada más Conan Rey Misterio Juventud Guerrera Psicosis y yo éramos los que estábamos después de eso nos dan nuestros contratos lo firmamos al día siguiente firmamos los contratos y luego ya Conan le dieron otros contratos más pero ya sin hacer prueba ya le dieron contratos para que Conan y nosotros que nos hacíamos una junta decíamos quién a quién jalábamos y llegó la parca por ejemplo y fue donde llegó la parca llegó Silver King llegó Héctor Garza Lismar Jr. el Dandy los villanos este quién más quién más se me va después de que nosotros Damiano también bueno Damian también pero el caso de la calabaza de este Halloween Halloween llegó solo y Halloween y Halloween no estaba Conan era el que nos decía quién y ya era el último que decidía pero este Halloween es un caso curioso porque él lo admiro su persistencia porque este Conan lo tenía como como si fuera su sirviente él se granjeaba desde México desde antes desde que llegó el Halloween a México con este se puso a servicio de Conan y era el que lo daba con la maleta y todo y su persistencia empezó a que le dieran la oportunidad de luchar en México y así en Estados Unidos llegó nosotros estábamos ahí y ya con los con varios y llega a este a nos alcanza allá en Estados Unidos como también se ve un poquito hablar inglés porque también era de Tijuana este pues él llegó ahí a donde estábamos nosotros y pues como llegó con nosotros y que también decía que era luchador y todo pues ahí lo jalamos y nos fuimos en esa girita y porque estaban llegando y porque tenía los contratos que le dan contrato también le tocó contrato a él pero fue porque y Conan lo corrió y todo pero no él se quedó ahí y se quedó con nosotros y ahí le dábamos quebrada que se quedara en los hoteles con nosotros y por esa persistencia le dan contrato también a él pero él fue por otra cosa por él fue porque se fue y ahí estuvo con nosotros y aunque le dijeron Conan y le decía de cosas y todo él aguantó vara y todo y se ganó y se quedó con contrato y ya fue evolucionando también en la lucha porque era malo hay que reconocer era malito ya después yo digo bueno pues ahí hizo y se esforzó mucho y ha hecho lo que ha hecho pero por su persistencia y porque pues hizo cosas pero todo esto todo esto todo esto que vamos platicando no nos va a alcanzar nunca el tiempo pero si quisiera dejar la reflexión y poner sobre la mesa todos estos sacrificios que ustedes hacen porque muchas veces la gente no tiene idea del desgaste que es para el luchador y que muchas veces no se le retribuye como debiera ser o sea más allá de toda esta afición del aplauso pues manejan momentos muy difíciles los luchadores pues mira todo eso viene porque las empresas que hay en México nos utilizan como nos usan como medio no como un fin y en Estados Unidos en las empresas del mundo te tratan como un fin y no como un medio entonces mientras que no cambia esa situación en las empresas aquí y eso lo viene desde el Consejo desde la empresa mexicana de lucha libre que siempre ha sido ha pasado digo yo por la historia porque sea la historia claro de que lo pasaron mis abuelos mis tíos mi papá y yo lo que pasé estando aquí en México por eso no estoy en una empresa de México yo pudiendo estar todavía luchando en México pero yo después de que probé estar en una empresa donde te dan tu lugar te tratan dignamente como atleta y como persona y tú vienes aquí y te tratan como si fueras cualquier cosa si me explico y luego le dan más valor a una persona que aunque tenga su tiene su dignidad y todo pero en la cuestión de la lucha libre no tiene tanta la preparación no tiene conocimiento y que quiera la lucha libre sino que la utilice para fama o para ganar dinero que es muy diferente el concepto y yo mi concepto es como deportista primero que nada defender como disciplina la lucha libre y yo otra que primero antes de ser luchador profesional soy deportista entonces es totalmente otra psicología ¿por qué crees que pase esta situación que es una percepción muchas veces generalizada de la gente que desconoce de la lucha libre de demeritarlos ustedes como atletas ¿por qué crees que se pase esto? porque se ha habido mucho luchador que se ha hecho al vapor y mucho luchador que se ha dedicado a más a consumir drogas a alcoholizarse a utilizar esta disciplina de la lucha libre que no la respeta porque están en unas cantinas o a este hasta para estarse drogando para estar alcoholizándose o con mujeres este poniéndose la máscara este dejando los campeonatos ahí como 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 para pagar sus deudas de consumo entonces todo eso ¿qué te dice a la sociedad? o sea porque hay muchos y luchadores y no no te voy a bueno yo te puedo decir de mi de mi pareja Wieners que abismo negro ¿cómo terminó? porque él se enfocó en esa parte y por más que pues crecimos y todo yo estuve con él y con mi vida pero él era un muchacho sano ya después se cambió y se perdió y ya no se pudo salir pero él la lucha la tenía en otro concepto en otro rollo aunque él tenía bases y todo pero él se fue más en otro rollo de fama y de dinero y de mujeres y en ese entonces si tú no tienes esa estabilidad emocional no tienes esa preparación de un atleta porque el atleta cuando nosotros por ejemplo lo he hecho olímpica tienes un es otro tipo el enfoque de psicología de preparación física de desarrollo ¿si me explico? eso es una como disciplina si no tienes esas bases la lucha libre y eso es lo que se ha perdido porque hay mucho luchador que ya no tiene esas bases y ellos tienen las bases pero ahora de fama de dinero de drogarse de alcoholizarse y que ya el luchador con que haga un bailecito o una payasada ya hay luchador o el que salga y le diga muchas groserías a los aficionados ese es el que estés calientito es el que llama la atención y no es así antes la lucha libre no es así es con tu desarrollo como tú te desarrolles que vean tus cualidades los aficionados de lo que haces en un ring como lo haces entonces ahorita hay mucho y ahorita por ejemplo también que hay muchos luchadores que se dedican más a brincar en las cuerdas hacen más piruetas que luchan cuando es un balance no hay que hacer un balance yo no estoy en contra de que brinquen ni que hagan cosas porque de la generación nosotros hicimos ese cambio pero nosotros nunca perdimos la base de luchar también si me explico y que tenemos que luchar ahora nosotros yo por ejemplo en mi caso que yo inovelo porque nosotros fuimos los primeros que bailamos y que sacamos un tema de música y que bailamos y que llegamos a bailar en el ring fuimos los primeros no había nadie quien lo hiciera Williams y Caló lo hicimos me imagino que los juzgaron y los luchadores viejos que con nosotros luchamos y que nos ponían pues no lo aceptaban y nos daban y nosotros teníamos que hacer el baile porque Toño nos decía como imagen baila y nosotros íbamos baila pero si no te dan chance los otros cuando quieras hacer un bailecito pues nosotros vimos la forma y lo hicimos pero nunca perdimos la esencia de luchar si me explico y de ahí vienen muchos que ya empezaron a agarrar lo de que nosotros era una parte de nuestro personaje por ejemplo uno que ya empezó a bailar también y después de que vio eso que fue La Parca Adolfo que empezó a bailar pero él no es un personaje no era de bailar y eso le ponían la música del thriller y eso y empezó a hacer y vio la reacción de la gente y pues de ahí ya pues ahorita ya ves que ahora se la pasa bailando más que luchando bueno que es el deporte espectáculo a fin de cuentas pero además también las personas tienen que ver que es un proceso en la lucha porque los luchadores que hacen eso ya son los que ya tienen que ya van casi de salida porque ya el luchador cuando se mantiene en la lucha libre como por ejemplo un porque ellos fueron luchadores porque tienes que cambiar tu estilo eran luchadores o sea luchadores o sea se fajaban y eran luchadores ya después por mantenerse en la lucha y porque ya tuvo su cambio físico que subió de peso y todo eso y que ya empezó a hacer cosas y su cara también le ayudaba a hacer muecas y cosas y todo eso pues ya se la pasaba pero la gente no ve que hay un proceso claro que no empezó así luchando y los luchadores nuevos piensan que así es como se debe de empezar ahora a luchar pero lo malo es que las empresas lo han fomentado esta idea también porque es curioso porque para las personas aquí en México luego se presume la lucha libre como algo pero no se le da valor al luchador pero bueno tú me cuentas que también tiene que ver mucho con el luchador pero yo creo que también tiene que ver con que la gente no conoce todo este trasfondo que estamos platicando todos los sacrificios toda la distancia con la familia las lesiones que como tú lo mencionas a veces tienes que modificar por ejemplo ya la parca la parca que falleció al final pues tenía que modificar su rutina porque no podía ni levantar el brazo entonces fíjate eso también porque por ejemplo lo malo que tienen aquí las empresas de México es que cuando una persona por ejemplo una parca o un místico lo explotan hasta que al personaje a la persona hasta andan haciendo clones si me explico en lugar de hacer más luchadores se agarra nada más a uno como lo que pasó también con el santo porque el santo también pues también llegó a tener las demás y eso porque era el único pero él se cuidaba y fue otra cosa pero desde el santo no ha habido otro por ejemplo que ya ves que salen como luchadores así por ejemplo que le pasó al perrito aguayo también junior al junior el papá porque era corrioso y porque tuvo una preparación física fuerte y además era otros genes de su ahora si que de su como se llama de su y a su tiempo pues el cuerpo estaba más corrioso y todo pero su hijo su hijo empezó joven empezó muy joven como a los 15 años como a los 15 años a soportar golpes y no estaba no tuvo una preparación realmente para preparación física pues su cuerpo no se había desarrollado no se había desarrollado y ya estaba con unas luchas y lo azotaban y lo golpeaban y entonces él que empezó y como también agarró un tiempo y las empresas lo agarraron y lo luchaban diario en aquellos tiempos era de que luchábamos diario y de un lado para otro de Monterrey a Guadalajara y de Guadalajara para Cancún y así los viajes simplemente los viajes son cansados y son pesados claro entonces que recurren al alcohol o a las pastillas y de las pastillas se hace a otras cosas entonces el cuerpo se merma y luego ya los los estuches son diferentes a los de antes ¿crees que crees que esta misma sociedad o esta ha habido de consumo de lucha libre hace que los luchadores caigan en eso o si tiene que ver eso yo te lo digo porque mi papá lo vivió mira mi papá yo como te digo y yo te lo digo de propia fuente y yo lo vi porque mi papá cuando estaba en la empresa mexicana de lucha libre que los mandaban a unas giras la empresa y los mandaba les pagaban muy poco ellos tenían que ver a donde llegaban llegaban a dormir a las arenas llegaban a dormir ahí en las arenas en los rines y aquellos tiempos en los palomares y cosas ahí y con los rines todos mugrosos y todos llegaban ahí se ponían a lavar su ropa y los luchadores estrellas Aníbal solitario de aquellos tiempos y así andaban y apenas pues tenían para comer y para durar las giras que viajaban en unas camionetitas mi papá y Burio muchos me platican y muchos luchadores tú lo puedes ver por ejemplo Rambo que era uno de los que tenía su papá tenía el circuito acá por Sonora tenía varias arenitas su papá era el que se encargaba por acá de este lado de Sonora y él los llevaba cuando estaba chavo me platica también Rambo que él era el chofero que le cargaba las maletas y eso y era una friega o sea camioneta sin aire con calor para ir a las arenas eran trayectos también de lugar a un pueblito a otro y llegaba nada más para luchar y que pues que hacen que es lo que hacían empezar a tomar alcohol o cerveza en aquellos tiempos claro entonces que muchos hicieron alcohólicos y muchos eran y muchos tuvieron que salieron mal porque pues con eso así cubrían otras necesidades sí pues es que prácticamente como eran un producto de consumo se deshumanizaban es decir era la caricatura este el personaje pero no se ponían a pensar en todo el tema de que son atletas y las empresas lo malo es que las empresas no les importa la empresa te da el escaparate y él la empresa dice que como te da el escaparate pues sale como tú quieras te doy esto y si quieres y si no viene otro y hasta pide menos que tú porque esa es la mentalidad de las empresas aquí el Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene casi y va a cumplir 70 estamos hablando que ya y no cambia esa mentalidad por eso es que la empresa se ha quedado estancada porque la empresa mexicana de lucha es la más antigua de todo el mundo y no crees que también muchas veces los luchadores no arriesgan su físico tanto por lo mismo porque no tienen una seguridad bueno eso es aparte pero hay otros que exageran de más si me explico pero también el luchador también tiene la culpa porque el luchador cuando hemos querido y se ha querido que se junte el gremio luchístico para defenderse son individuales como hay mucho ego aquí en el deporte de la lucha profesional hay mucho ego fomentan mucho el ego y las empresas lo fomentan y eso les conviene porque estamos eso fomentar mucho el ego hace que haya división y la división pues obviamente les conviene a las empresas si tú te juntas realmente por un objetivo y todo y te quitas de egos y de soberbia sería otra cosa como en Estados Unidos por eso están y por eso tienen luchadores diferentes porque ahí si hay se quitan de soberbia y son más inteligentes y han defendido su deporte su profesión pero aquí en México no y entonces tú ver esa situación pues no puedes avanzar no avanzas aunque tú quieras y hagas por ejemplo yo por eso me salí digo no voy a fomentar algo que no estoy de acuerdo me salí de las empresas he hecho mis pininos y de hecho mucho aquí en Tepic pues empecé a hacer mis pininos como promotor hacer empresa y todo eso aunque he perdido más dinero que nada pero la satisfacción es de que he hecho he logrado cosas y que realmente por eso he tratado de que todos esos males que tienen esas empresas cuando yo lo he hecho he quitado eso justo a eso quiero llegar porque se nos está acabando el tiempo y quisiera nada más que cerráramos con que nos compartieras algunas de tus satisfacciones que te ha dado la lucha más allá del tema en el ring sino con los aficionados porque también creo que la lucha libre viene a ser como este ejercicio catártico de que la gente va suelta todo de que los niños encuentran héroes de la vida real ahí entonces alguna experiencia que quisieras compartir ya para cerrar pues mira mi experiencia es de que yo mira yo en cuestión de la lucha libre y mi personaje es de humildad y la humildad yo te la digo en dos palabras es ser generoso y ser agradecido yo soy agradecido yo estoy agradecido con toda la gente que me ha ayudado en lo que en mi carrera profesional al más mínimo estoy agradecido y la generosidad en cuestión de que yo doy algo al público y el público me conoce y los aficionados me conocen y yo lo que me da gusto es que me conozcan que soy un luchador que he tratado de defender la lucha libre dignamente y no haciendo cosas que afectan a la lucha libre y los pocos aficionados que pueda tener me reconocen que yo soy luchador antes de que nada soy atleta y deportista y que dentro y fuera soy la misma persona sana lo más posible recta en su vida no soy de dos de dos caras sino que trato de ser lo más honesto entonces la gente que me conoce sabe y los que me siguen porque saben que soy así no estoy con dos caras ni nada ni soy una persona acá ni otra allá sino que así como adentro afuera soy la misma persona no tengo nada que esconder ni nada y he estado en lugares que no se pueden imaginar pero pero no he caído en cosas que no que no no sean buenas para mí como persona y para el deporte Supercalo muchas gracias por venir el día de hoy creo que fue una masterclass en historia de la lucha libre porque te digo muchas veces la gente ya lo toma como parte de la cultura pop la cultura popular mexicana pero no sabe el trasfondo la historia es todo lo que conlleva el personificar a un luchador y creo que ha sido bien interesante retroalimentar todo esto porque prácticamente tú te entrelazas con toda la historia a través de tu abuelo de tu papá con tus hermanos entonces pues agradecerte que vinieras el día de hoy y que nos compartieras y que nos dejes pues una reflexión o un criterio respecto a la lucha libre ya para finalizar bueno pues la lucha libre se vive en vivo pero si también distingan la lucha que es de calidad y la lucha que no es de calidad y yo les recomiendo mucho que pues este así sea el más luchador más desconocido pues tiene 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 y es uno de los luchadores que que han dejado que la ahorita ya sea el floclor parte del floclor mexicano la lucha libre porque así pues sean malos o buenos todos han este sido parte de que se se llegue a eso entonces pero si este no es como superarnos crecer como personas como atletas como deportistas no quedarnos nada más así y que la gente reconozca al que realmente es profesional y el que no es profesional en la lucha porque por eso se ha dado tantas cosas porque creen que todos somos iguales y no o sea así como hay futbolistas llaneros como futbolistas que el fin de semana se juntan y nada más juegan como futbolistas semiprofesionales de la A de la B y no sé qué tantas hay para llegar a profesionales a la liga grande en la lucha libre también hay lo mismo pero si distingan que hay luchadores desde la A y los luchadores hasta la Z entonces eso ayudaría mucho para que ustedes se dieran cuenta y apoyaran realmente a los que si están haciendo porque la lucha cambie y sea para bien no para mal y que respeten esa profesión y valoren que son atletas y si quieren ser luchadores prepárense el luchador tiene que prepararse el luchador no es nada más de que llega y se para y que como te digo que grita cosas o que hace payasadas y ya el luchador no el luchador se tiene que preparar es un atleta antes que todo es un atleta no es un un cuate que se dedique a hacer payasadas o que haga gestos o que se ponga un montón de cuernos no 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 o sea la cosa es de que se tienen que preparar el deportista tiene que ser una persona que se prepare en todos los aspectos super calor muchas frutas y verduras amigos super super calor muchas gracias gracias por otro episodio de plural nos seguimos viendo hasta luego un saludo